La elaboración de papel artesanal o hecho a mano es sin duda una propuesta artística y cultural bastante interesante, que podemos apreciar en dos momentos, el primero de ellos en la capacidad creativa y el segundo en la innovación y el aprovechamiento de lo que consideramos desecho basura en materias primas de transformación. ¿Qué es el papel reciclado? La intención básica, como lo ha manifestado el artista plástico Rubén Darío Castaño, es darle un valor agregado a todo, minimizar costos, conseguir verdaderas obras de arte e impulsar la iniciativa y creatividad de las personas, las que en este caso hicieron parte del taller. Me interese por el taller, porque uno puede aprender cosas nuevas y manualidades y cosas que uno desperdicia y puede hacer obras de arte con ellos. Bueno, me quise vincular a este taller porque siempre me ha interesado como las manualidades y toda esa parte artesanal y que aprendí, hemos realizado como hojas con el vástago del plátano y pues papel artesanal con el papel reciclable. El producto final serían obras de arte que labore o la misma persona o que él se convierta en un comercializador de papel, papel artesanal y papel hecha a mano, que tiene unas cualidades distintas al papel comercial. Y también venderlo para que otras personas elaboren sus obras, sean acuarelas, acrílicos, cualquier medio, lápices, dibujos en lápiz, o también se pueden elaborar libretas. La creatividad, el uso eficiente de la materia. El maestro y los alumnos lograron construir piezas, si se quiere rústicas, pero que dentro llevan las fibras del arte y el placer de hacer cosas sencillas pero místicas y hechas verdaderas obras de arte.